Buenas, buenas, vamos a empezar con el capítulo número 3, por favor, porque quiero saber qué estuvo pasando con la jefa y su esposo, que estaban a los gritos allá en el departamento de policía. Pero ahora, en este caso se complican más y más. Nos enteramos de que la víctima era una ladrona de tumbas que asaltó a las ruedas serranas viviendo los objetos en el mercado negro. Pero todavía no estamos cerca de descubrir quién la dejó muerta en el altar y sin corazón. Tenemos a varias personas detenidas por su participación en los delitos de la víctima, pero... Lauren, ¿qué hace semejante conmoción? Parece venir de la oficina de la jefa. Diane, por favor, hablemos sobre el tema. Te quiero fuera de la estación, Rey. ¡Me mentiste! No te mentí sobre Kyla, no te conté toda la verdad. Te reservaste información importante para una investigación policial. ¿Sabías que tu sobrina era una ladrona de tumbas? Yo... Eh... Lamento interrumpir, pero si tiene más información sobre su sobrina y todavía no nos lo dijo, tendremos que hablar con usted, señor Parker. Señor Parker, ¿es cierto que estaba al tanto de que Kyla era una ladrona de tumbas y no nos dijo nada? Sí, es cierto. Tenía conocimiento de las actividades ilícitas de Kyla, pero no pude delatarla, teniente Floren. Tradicional, la hija de mi impunta hermana hubiera sido un insulto a su memoria. Y entonces la dejó salir a callejear por el mundo y robar todo lo que se le venía en gana. Intenté convencer a Kyla para que dejara de hacerlo, y dije que si sería así, iba a terminar en la cárcel o muerta. Pero se rió mi cara y me dijo que era más ágil que mi gato, y jamás la descubrirían. Estaba totalmente fuera de control. Si no pudo controlar a Kyla, ni tampoco entregarla a las autoridades, esperemos que no haya recurrido a la solución definitiva, matarla. Lauren, quiero creer que el señor Parker es inocente. No quisiera estar en los zapatos de la jefa. Pensar que su esposo le ocultó información sobre su sobrina. Pero tienes razón, debemos concentrarnos. ¿Crees que deberíamos volver a la tienda de actividades donde Kyla vendió los objetos? ¡En marcha! ¡Suscríbete al canal! Este sitio que lucha no es una antigüedad. Y mira, tiene una nota dirigida a la víctima. Recuperemos el mensaje borroso y veamos qué dice. Y esa cámara de seguridad quizá captó algo útil. ¿Puedes desbloquearla? Rápido, no hay tiempo que perder. La nota en el osito dice. Kyla, conquistaste mi corazón. Es un mensaje romántico para la víctima. ¿Quién pudo haberlo escrito? Tienes razón. Si comparamos la caligrafía con las muestras de nuestra base de datos, obtendremos la respuesta. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Quien escribió el mensaje romántico para la víctima fue Hazel Halloway, la propietaria de la tienda de antigüedades. Hazel confesó haberle comprado objetos robados a Kyla, pero no mencionó haber estado enamorado de ella. Vayamos a ver a Hazel y preguntémosle por qué nos mintió. ¡Ay, el amor, el amor! Soy Star Halloway, ¿por qué nos dijo? No nos dijo que mantenía una relación romántica con la víctima. Teniente Floren encontró el osito que le regaló. No le dije nada porque no había ninguna relación. Nunca llegué a decirle a Kyla lo que sentía. Pensaba darle el osito hoy. ¿Se enamoró de ella antes o después de empezar a comprar objetos serranos de forma ilegal? Después, Kyla era valiente, tan interesante, me contaba las historias de sus viajes por el mundo y me dejaba totalmente cautivada. Como general, tenía que lidiar con las vidas aburridas de los clientes mientras intento concretar una venta, como la de ese arqueólogo que lo único que hace es hablar de su gato. Kyla era diferente, le devolvió la alegría a mi vida y ahora está muerta. Daría mi mano derecha a cambio de volver a verla. ¿Cati, encontraste algo útil en la cámara de seguridad de la tienda de antiguidades? Claro que sí, tienes que ver esto. Inicio de la grabación. Fin de la grabación. Fran, ¿acabamos de ser testigo de cómo la santa palomita de Steve Crowe se robaba un libro de la tienda? Lo intentó, pero la dueña negoció, lo vio y le hizo pagar el libro. Y el título del libro que tanto quería el Sr. Crowe es Sacrificios Humanos Ceremoniales. Cómo no morir en el intento. Es una suerte de Manuel para cometer actos sacrificiales. ¿A Steve Crowe le interesan los sacrificios humanos? ¿Será posible que el Sr. Crowe haya pasado de la teoría a la práctica con el homicidio de la víctima? Preguntémoselo. Preguntémoslo. 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 Tienen muchos para enseñarnos sobre cómo satisfacer al mensajero divino. Pero yo no mate a nadie. El sacrificio no es bienvenido por el poder superior si se practica con un alma renuente. Preguntémoslo. Si descubrimos que usted fue... Que usted mató a Kyla, sentirá el poder superior de la ley. Más tarde en la estación. Más avanzamos en la investigación, más nos damos cuenta de que los sospechosos nos han estado mintiendo y diestra y siniestra. A diestra y siniestra. Nos enteramos de que Hassel Galloway estaba enamorada de la víctima. Y de que Ray Parker sabía que su sobrina era una ladrona de tumbas y no nos lo dijo. Y como si eso fuera poco, el líder del culto, Steve Rowe, se estuvo aventurando en las lecturas sobre sacrificios humanos. Si queremos resolver este homicidio, necesitamos más pistas. Y pronto. ¿Crees que deberíamos volver a la escena del crimen? Entonces, no perdamos tiempo. directive a la diека. Ahora mismo Lucky, la equidad. Cuarto. 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 ¿Me cogiste una botella de cloroformo, Florent? Tienes razón, tienes que ser la que usó el asesino para dejar inconsciente a Kayla antes de asesinarla, tomemos una muestra de las partículas que recubren la botella, y si crees que podría haber algo entre esas rocas, arremanguémosnos, tenemos que llegar al corazón del asunto. ¡Qué raro! El papel que encontraste entre las rocas está cubierta de sangre. ¿Crees que habrá...? ¡Ay, Florent! ¡Es un corazón! El asesino debe haber envuelto el corazón y lo ocultó aquí después del asesinato. Me siento mal. Llevémosle el corazón a Rumpa antes de que vomiten. Llevémos las partículas de la botella de cloroformo del asesino al laboratorio. Estamos en la recta final, Amir. ¿Qué podías contarnos sobre las partículas que Florent recogió de la botella de cloroformo del asesino? Pues las partículas rosadas eran células epiteliales que el asesino dejó en la botella, pero como la muestra era muy pequeña, fue muy difícil extraer ADN. No me digas que no encontraste nada. Bueno, al final logré aclarar un par de cromosomas XY, por lo que puedo afirmar que el asesino es un hombre. Con que el asesino es un hombre, ¿eh? No tiene idea de lo cerca que estamos de atraparlo. Florent, la próxima vez que me envíes un órgano humano, por favor, avísame antes. Casi escupo el té cuando lo vi. Sentimos mucho haber echado a perder tu tema tuti no Rupert, pero ¿nos podrías dar información sobre el corazón? ¿Es que es el que le estriparon del pecho a la víctima? El corazón es de la víctima y todavía contiene una gran cantidad de sangre, pero después de haberlo examinado con detenimiento logre identificar rastros de una sangre A negativo ajena al corazón. Florent, el asesino debe haberse cortado con el cuchillo cuando le estripaba el corazón a la víctima y dejó rastro de su propia sangre A negativo. Así que el asesino tiene sangre A negativo, ¿eh? No podrá evitar la negatividad cuando lo pongamos tras las rejas. Tenemos todas las pruebas necesarias para rastrar al asesino de Kyla Marham. ¡A la carga! Bueno, usa la mano derecha, bebe whisky, tiene un gato, es A negativo y es hombre. Claramente fue el arqueólogo. Tenía tanta mala onda desde el principio que yo siempre dudé de... En algún momento algo iba a hacer. Señor Camper, ¿queda arrestado por el asesinato de Kyla Marham? ¿Mató a Kyla porque la descubrió robando? Me enfurecé cuando la vi robar, pero no soy una mujer histérica que mataría a alguien por esa razón. Es curioso que siga haciendo referencia al sexo de una persona, porque las células epiteliales que encontramos en su botella de cloroformo nos confirmaron que el asesino es un hombre. ¿Usted? ¡Qué ridiculez! Sé desde el descubrimiento arqueológico más importante del siglo. ¿De verdad piensa que comprometería el sitio de excavación con un homicidio? Entonces, ¿cómo explica los rastros de whisky que encontramos en el cuchillo que usó para estriparle el corazón a la víctima? Me gusta el whisky, Teniente Floren. Eso no es un delito. Dije yo al teatro, Camper. Encontramos rastros de su sangre en el corazón de la víctima. ¿Por qué se lo estupó? ¿Algún tipo de sacrificio? Oh, está bien. Yo la maté. Pero tendría que haber sido sabido que no podía volver a meterse en mi vida después de todo lo que me hizo. Todo lo que le hizo. Nos dijo que no la conocía. Les mentí. Kyla era mi ex esposa. ¡Ah, bueno! Tranquilo, hermano. ¿Qué dice? ¿Se había casado con Kyla? Nos conocimos mientras trabajaba en una excavación en Egipto hace algunos años, cuando se hacía llamar Sarah Loft. Tuvimos un romance muy intenso y pensé que había encontrado a la mujer perfecta, la que complacería todas mis necesidades. Entonces nos casamos, pero tres meses después Kyla se fugó con un montón de tesoros de un valor incalculable. No solo me rompió el corazón, sino que perdí mi empleo, ya que los jefes asumieron que yo había formado parte del rol. Desde ese momento mi odio por las mujeres es irreparable. Cuando vi a Kyla en los alrededores de la sala de sacrificios, supe que había vuelto para arruinar mi vida otra vez. No podía dejar que eso sucediera. Kyla me traicionó, así que yo la sacrifiqué de la misma forma en que los serranos lo hacían con los traidores, quitándole el corazón. La solución más razonable hubiera sido dar aviso a las autoridades, señor Camper, pero en su lugar se ganó un arresto por homicidio. Señor Camper, se lo puso a asesinar a Kyla Manhattan. ¿Cómo se declara? Culpable, señoría. No podía soportar que me arruinara la vida por segunda vez. Señor Camper, cuando las personas le rompen el corazón, escuchan canciones deprimentes o hacen terapia, pero no andan por ahí estirpando los corazones de sus parejas. Kyla se merecía eso y mucho más. Dada la brutalidad de sus actos y el hecho de que no muestra un ápice de removimiento, esta corte lo sentencia en cadena perpetua, señor Camper. Ahora nunca podré terminar mi trabajo en Cerda, y todo por culpa de Kyla. Ah, no te puedo creer que le siga echando la culpa a la pobre mujer que está muerta. Cada uno... Chicos, cada persona es responsable de sus propios actos. Florent, Bruno Camper nunca me cayó bien, pero jamás sospeché que podría ser capaz de estriparle el corazón a alguien. Y yo que pensaba que el divorcio con mi hija esposa había sido terrible. Teniente Florent, me temo que les debo una disculpa. Nunca debería haberles ocultado información. Fue una gran conmoción para mí enterarme que Kyla había muerto. No podía pensar con claridad. Consideraré tras disculpas, Ray. Ahora será mejor que vengas a mi oficina para hablar. Y en cuanto a ti, Florent, no bajes la guardia. Necesitamos concentrarnos en ese punto y en lo que sea que estén planeando. Bueno chicos, terminamos el capítulo número 3. Los espero en la investigación adicional que va a ser a las 8 de la noche. Como todos los días hoy, publiqué el capítulo 3 dos horitas antes porque justamente iba a subir también la investigación adicional. Así que bueno, espero que estén súper bien. Que lo hayan disfrutado. Hoy me reí bastante con este capítulo. Así que espero que ustedes también lo hayan pasado bien. Les mando un beso enorme y los espero en la investigación adicional. Bye. Chau. Chau.